qué tal buenas tardes para todos seguimos acá en esta preparación bueno y por cierto nunca pero nunca en cuatro años que estamos cumpliendo hoy en el canal hacia guatemala nunca se habían hecho tostadas como hoy madre y amigos estoy muy contenta aquí miren brillando las tostaditas que se ven bien deliciosas y crujientes y es muy rico hacerlo el mismo día hay personas que venden tostadas y lo hacen un día antes para hacer el trabajo cuando uno compra unas tostadas así cuando a veces me venden va yo compro se sienten bien crujientes del día que hacen la venta y tuesta maripero dorar tanta tostada y lleva tiempo y pues bueno como siempre decimos cuando se hace algo con amor pues como que se siente mejor se siente uno contento y pues yo me alegro yo me alegro ver que bueno no está la misa pues en el mar y vino a reemplazar a la misa y más que en el cumpleaños de pueblito yo estoy seguro que la mar y no hubiera querido quedarse en la casa y que le habíamos dicho fijaos que estuvo alegre una cita pero pero claro y mire fuimos a traer vamos a ver por aquí fuimos bueno fuimos ahí con don betón gracias a don betón que me está apoyando fuimos a traer unas 60 sillas para poder los niños ponerlos acá en ringlera una fila acá y una fila a este otro costado de tal manera que pues vamos a ver si hacemos algún par de concursos acá con los niños y haya este espacio que tiene 16 metros para que ellos puedan correr puedan divertirse y que el paulito que está más bonito pueda disfrutar su cumpleaños y que amigos bienvenidos ahí seguimos acá y vamos a girar cámara pero para esta levi vamos a dejar aquí a la nena y vamos a descargar las sillas vamos para acá levi mucha emoción bien cuesta primero si me costaba pero que pesarse como si ya no pesa ya no pesa también tal vez tal vez ah si ahorita que vamos en el camino iba viendo varios niños por ahí les digo niños los esperamos allá ya saben dónde gracias y ahí estaremos y como los niños cuando se trata de una fiesta pues ellos se emocionan no esperamos que venga si no la gente va a venir dame uno nevi dame uno nevi dame uno paulito anda trabajando ahí nevi dame uno nevi dame uno nevi dame uno no puedes trabajar pero estás chiquito no puedes hacer oficio lleva uno no 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 con cuidado vaya pie tiene fuerza jaja arrastrando de julio de paradoxo Positive vine apenas este es lo que haga chiquiti chiqui achava o el chiquito chiquito miама jaja mas ya Va Pablito, trabajador Miren, ya no hay mesa, ya no hay nada Ya no hay La bebida oficial es el petón La bebida ¿Cuántas sigas son? Yo traje uno Sesenta Tene, tene Tene Se sentan No va a alcanzar para los niños Es que aquí hay bastantes niños Y que uno los invite y vienen Para que aquí si uno no invita niños Hola, hola amigos Aunque escuchen los cuetes vienen allá Hola amigos Hola dice Pablito Hola ¿Te sentís bien? ¿Por qué hoy es tu cumpleaños? Sí, yo me he ventado a piñata ¿Bien? ¿Te vas a reventar? No Bien Ahí está tu piñata ¿Cómo se llama ese muñeco? La muchacha tiene gorra Tiene aquí Tiene nariz Tiene nariz Tiene boca ¿Cómo se llama? Pueden hablar ¿Pueden hablar? No Vení voy a enseñarte Pero no puede hablar Pablito anda bien emocionado Es que está en su cumpleaños Sí Y él dice Que tiene nariz Tiene boca Tiene cola Hola amigo Rafa Mándale saludos a Rafa Hola amigo Rafa ¿Cómo te vas? Ahí estamos, gracias ¡Ayúdame! Contento anda Pablito Nunca lo hubiera visto tan divertido Sí, llévala esta ahí a las Ahorita Ah pues Aquí estamos con los betones A tomar peps Está lloviendo bien cuando uno ha sudado Sí, hay calor, está fuerte Bueno, esperamos que no nos vaya a llover Porque ya tiene como 5 días Que se pone el agua, se pone nublado Y de hecho ahorita se nubló Está anunciando la Wiccan a estos días Que ya quiere venir el agua ¿No ha escuchado usted que según dicen Que como que el invierno va a comenzar más luego? Pero bien, sé que Yo tengo días listos cuando así llueve Vienen un par de aguaceros así De tarde al agua Me acuerdo una vez Como para el 25 de mayo Comenzó el invierno 25, anda muy tardado Normalmente se comienza de aquí al 10 de mayo El 5 así Ya estaba preparado Estaba preparado para venir Bueno, me está ahorita Después de este traguito de soda Vamos a ir a traer el pastel Aquí lo trae Y yo le digo a él No me gusta andar solo A mí normalmente en el carro Me gusta andar ahí con alguien No sé, andar ahí solito Como que no Se aburre uno de carro Pues no es que uno se aburre Sino que como que es más bonito Me gusta ir platicando No, y con ese calor Lo que hace es que Pácilmente le pega sueño a uno Se duerme uno Se duerme solito ahí ¿Qué tal es usted de copiloto? ¿No le da sueño? A mí no me da sueño Papá, como se llama En el lugar en donde le decís La carretera del venado ¿Cómo le decís ahí? El venado El venado Ah, es Mazate Mazate Esa vez íbamos para allá Y que se Como mi mamá iba durmiendo Y mi papá iba platicando conmigo Y yo ya dormía Nene, platicame porque si no yo me voy a dormir también Y fíjate que este que te vayas durmiendo Toda la par Conta a aquella que no lleva sueño ¿Le pasa sueño? A mí me pasa eso siempre con la Mari Porque ella El calorcito del camión Dice que Mira Betón Yo voy manejando Día día en dormir Pero Dentro de mí Yo sé que llevo una gran responsabilidad Entonces yo voy Alerta Tranquilo Alerta Y le digo yo La misma digo La pobrecita que duerma Digo Yo sigo Pero yo sé que voy concentrado Porque Si uno lleva Otros atrás No, uno quiere regresar a su casa Gran compromiso Que compromiso Sí ¿Qué te gusta esto? Me gustaría que algún día Fuéramos a pasear Pero Este es el río Que dice en YouTube Que está delante de Cabal Que estuvo de carretera Por ahí Algún día No nos Está retirado Está retirado No nos ¿Cómo le dicen? No me he de morir Dice mucho Sin antes Ir a conocer Bueno Vamos a dejar este video Por acá amigos Y vamos a ir Ya aprovechando Que Don Betón ¿Y sabes qué me venía diciendo Don Betón ahorita? Pablo Hablando ya seriamente Déme chance En el canal Don Betón ¿Y tantas Tiendas en este momento? Ah, bien A ti Tienes que hay un poquito Digo yo Vas a platicar Yo digo que Imagínense Que a la hora Las personas Por algo que cometen Empiecen a criticar Me va a dejar a media No aguanto No me vamos a creer Así No Vamos Mira Yo lo voy a decir Las críticas Siempre vienen Donde quiera Vienen críticas Bueno Vamos a ver este video Aquí Vamos a continuar En el próximo Ahí vamos a ver Que pasa Ahí vamos a seguir Hablando Este tema Líbal Que pasa Música